Considera a la Junta de Castilla y León que hay una relación directa entre el incremento en el número de accidentes de trabajo y la precariedad laboral existente en nuestra comunidad. Sería de agradecer, señor consejero, que no me hable del incremento de actividad, que es un recurso bastante manido. Muchas gracias. Para contestar, tiene la palabra el consejero de Empleo. El repunte con el máximo nivel de actividad productiva. Desde entonces se redujo hasta el año 2013 y luego ha habido un repunte con el mayor nivel de actividad. Lógicamente, a mayor gente trabajando, mayores riesgos laborales y mayores enfermedades profesionales. ¿Quiere eso decir, si eso se refiere a su pregunta, que esa es la única causa explicativa? No hay más. Hay más factores que se correlacionan, al menos tres más. En primer lugar, el hecho de que tenemos hoy en día personas que se incorporan por primera vez al mercado de trabajo o algunas de ellas que se incorporan después de muchos años sin haber trabajado y, por tanto, su nivel de experiencia es más bajo. Y a mayor nivel de experiencia, mayor capacidad y conocimiento para hacer frente a los riesgos y menor nivel de experiencia, más riesgos. Y, por tanto, esta es una realidad. En segundo lugar, el hecho de tener dos sectores productivos que tienen más riesgos. Depende del sector productivo y algunos de ellos, usted los conoce, pues el nivel de riesgo es más alto. Y, en tercer lugar, es cierto, y usted apunta uno de esos asuntos, pues el nivel del contrato precariedad laboral o el contrato temporal que se pueda tener. Nuestra comunidad autónoma tiene un nivel de estabilidad en el empleo mayor que la media española. Usted le conoce. Tenemos un 75% de los empleos en Castilla y León son empleos con carácter indefinido, tres de cada cuatro. Y el 85% de los puestos de trabajo son a tiempo completo. Pero es verdad, lógicamente, que en el contexto actual hay una cierta correlación en este ámbito. Y eso que le tengo que apuntar, que en el último ejercicio no ha habido variación alguna entre el porcentaje de participación de accidentes laborales según el contrato indefinido o según el contrato temporal. Pero esto nos tiene que llevar a la precaución, porque ahora hay factores que se unen a la vez. La recuperación económica y más actividad, la incorporación de personas al mercado de trabajo que nunca habían trabajado o hace mucho que no trabajaban. Y el aumento, lógicamente, que se apunta en las tasas de temporalidad. Y eso hace, por ejemplo, que en el ámbito de la estrategia autonómica de empleo, uno de los ejes esenciales que hayamos planteado es, precisamente, la prevención de riesgos laborales. Donde hemos aprobado un plan que también usted conoce y que tiene que servir de hoja de ruta en un tema que nos preocupa mucho, como usted, y nos preocupa especialmente en un contexto como el que le he descrito. Muchas gracias. Gracias, señor presidente. Ha subido 12.120 accidentes de trabajo con baja en el primer semestre de este año, del año 2017. Se ha incrementado casi un 5% respecto a 2016. Suben todos los sectores, señor Carriedo, tanto en construcción como en industria, como en servicios, como en el sector agrario. Por lo tanto, no es solo un sector, son todos los que ha subido. Y, desde luego, ¿cuál es la causa de ese incremento? Usted la ha reconocido en uno de los casos. Ustedes no van a dar el brazo a torcer, aunque estén en alguna declaración pública. Sí que habla de que hay que tocar determinados aspectos de la reforma laboral. Pero uno de los que mayores incide es el tipo de empleo que se está creando gracias a esa nefasta reforma laboral de ustedes, que ustedes apoyan, y de su Partido Popular en Madrid. En el Congreso, mala calidad, condiciones de trabajo cada vez peores, y se traduce en que el trabajo sea inseguro. Ese es el modelo, ya digo, que a ustedes les gusta. Contratos de un día, de horas, personas que tienen 30 o 40 contratos a lo largo de un mes, y lo que es peor, sin ningún tipo de prestación. El número de contratos indefinidos en Castilla y León, señor Carriedo, es del 8%. Es escaso, es ínfimo, es penoso. Por lo tanto, la precariedad, aunque algún portavoz ha dicho que dice que el empleo ha venido para quedarse, yo creo que la precariedad está instalada en Castilla y León. Las cotizaciones a la Seguridad Social, así lo indican, ustedes lo quieran ver o no quieran ver. Porque, señor Carriedo, ¿qué tipo de información o información puede recibir un trabajador que tiene un contrato de dos días? Es imposible dársela, por lo tanto, sí que incide y mucho el tipo de contrato que ustedes han implementado en impuesto. Lo que hay que hacer, se lo han dicho los agentes sociales, nosotros lo compartimos, es derogar la reforma laboral. Y usted, en materia de prevención de riesgos, es responsable, deberá de implicarse. No vale solo con el 28 de abril, sino debe de implicarse mucho más en esta lacra social. Es inasumible que un país avanzado como es España haya habido 300 personas que hayan fallecido a la hora de ir a su puesto de trabajo. 21 de ellas en Castilla y León. Ya vamos por encima de la media del año pasado, que fueron 36, si mal no recuerdo mal. Decir precariedad laboral y decir accidente de trabajo está asociada a los jóvenes. Más de un tercio de los jóvenes que suben un accidente de trabajo tienen un contrato menor de dos meses. A menor edad y menor duración de los contratos, mayor posibilidad de sufrir accidente. Volverán a repetir que estamos saliendo de la crisis. A nivel macroeconómico es posible, pero a costa de una devaluación salarial de los trabajadores brutal. Reflexiones, señor Carriedo, con el Partido Popular por primera vez ha aparecido en la historia de este país una cosa que no se conocía, que es el trabajador pobre. Con ustedes. Actuaciones previstas por la Junta de Castilla y León. Aparte de esa estrategia por el empleo, yo creo que habrá que implementar alguna más, dado los resultados que tienen. Por lo tanto, rectifiquen y esperemos que no todo siga igual. Muchas gracias. Gracias. Para un turno de dúplica, el consejero de Empleo. He oído alguna defensa mejor de las políticas que ustedes aplicaron y que nos llevaron a la crisis económica que hemos padecido y de la cual usted parece ser que es principal defensor en este momento. Pero comparto con usted que en un momento de más actividad hay más riesgos, que entre los jóvenes y las personas que se incorporan por primera vez al mercado de trabajo después de muchos años sin trabajar, que está ocurriendo en este momento, también el riesgo es mayor, que en algunos sectores productivos como la construcción también el riesgo es mayor y que, lógicamente, también la estabilidad en el empleo influye en estos riesgos. Por eso, nosotros hemos establecido en el ámbito de esa estrategia autonómica un eje fundamental en materia de prevención de riesgos laborales. El quinto plan de Castilla y León tiene medidas específicas en este ámbito y solo en el último año le diré algunas de ellas. El acuerdo que se ha firmado con la inspección de trabajo del conjunto de España para mejorar la colaboración. Estaban presentes, como usted conoce, la ministra, pero también el propio presidente de la Junta de Castilla y León se implicó en aquella reunión. Y, en segundo lugar, el acuerdo que ha habido con las universidades públicas y las universitas precisamente para ese hecho, para que los jóvenes tengan la formación desde el principio en materia de prevención de riesgos laborales.